Hola amigos, acá estamos en la laguna de Lobo, es una pena porque estamos esperando todos que llueva y no llueve, muchísimo calor, la verdad que da pena porque los peces, los peces de reyes muy grandes así, se mueren, se mueren los pescados porque bueno, estos cuervos están esperando cansados de comer peces, vamos a mostrarles un poco más. La ola de calor, se siente ya la ola de calor. Y estos buitres que están allá, cuando entran los coquen a nosotros. Mirá que grande es, y toda una familia de peces. Toda la costa. Gracias. Y ya está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video